¿Qué es la organización que operaba a través de Internet, redes sociales, Facebook? Créditos, obviamente, a través de condiciones que no ofrece el sistema financiero regular. Esta agrupación delictiva aprovechaba justamente la necesidad de las personas y utilizan la persuasión, utilizan el convencimiento, es decir, técnicas de disuasión para las personas y no la violencia. Son criminales que están preparados para eso y justamente por eso es que hacemos un llamado a las personas utilizando estas técnicas de convencimiento a través de Internet, poniendo condiciones. Estas organizaciones ofrecían hasta 30 mil dólares. Este era el modo desoperante básico, esos 30 mil dólares no existían. Ese dinero de encaje era depositado en cuentas creadas precisamente y expresamente para cometer el delito por personas que prestaban su nombre para abrir las cuentas mientras se recibían estos depósitos. Especialmente cuando se le está pidiendo depósitos, números de cuenta, que se ha sacado la lotería, que han sido objeto de un crédito. Y si es que así, y si tuvieran dudas respecto de su banco, llamar a su oficial de crédito, al banco, para verificar esa información. Advertimos y pedimos a la ciudadanía evitar todo tipo de negociación, de solicitudes de crédito, a través de las redes sociales, a través de Internet, siempre y cuando hayan verificado en su banco, si ya tienen conocimiento específico de su banco. Pero si es una persona desconocida, absolutamente acceder a ningún tipo de entregar información y peor aún, realizar depósitos como en este caso. Ministerio del Interior